Presidenta, señorías, hoy muchas de las intervenciones de este Pleno han empezado mandando abrazos y solidaridad a las personas agredidas ayer en la comunidad valenciana. Yo también quiero empezar mandando abrazos y solidaridad a todos los catalanes y catalanas, a todos los españoles y españolas que hoy están francamente preocupados por lo que pueda pasar en el Pleno del Parlamento, que tienen miedo. Y quiero decirles que no están solos. Amamos Cataluña. Todos, seamos de donde seamos, sentimos que Cataluña forma parte de nuestra propia identidad. Y los independentistas pretenden ponernos una frontera interior. ¿Me pueden decir dónde? Con todo lo que hemos luchado juntos, con todo lo que hemos compartido, con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que hemos construido juntando todas las manos, ponemos esa línea divisoria que parte por la mitad nuestras conciencias, nuestras vidas y nuestras esperanzas. ¿Nos pueden decir dónde levantamos esa frontera interna? ¿No se dan cuenta del sufrimiento, del dolor, del desgarro que están produciendo en millones de personas hoy? ¿No se dan cuenta que les están rompiendo por dentro? Por dentro. Y no podemos permanecer impasibles cuando esto está sucediendo. No podemos permitirlo. Señor Domènech, esto es lo que me dicta la emoción. Lo que me dicta la razón es que estamos ante una situación de una extrema gravedad. Y por lo tanto ya no caben ni medias tintas, ni ponerse de perfil, ni ambigüedades, ni transacciones. Solo posiciones claras y nítidas. Y yo pretendo en estos escasos minutos volver a reafirmar cuál es, una vez más, la posición de los socialistas, que siempre ha sido la misma. Primero, exigimos a las instituciones de autogobierno catalanas la inmediata vuelta a la democracia, al Estado de Derecho y a la legalidad. Porque lo primero que han roto los independentistas no es con España, cosa que no van a conseguir. Lo primero que han roto es con la democracia. Y no nos vamos a dejar engañar, por mucho que se autoproclamen sus únicos valedores y defensores. Porque ¿de qué democracia me están hablando? De esa en la que se pueden arrebatar los derechos a los que no piensan como ellos, como hicieron en el Pleno del 6 y del 7 de septiembre. De esa en la que el fin justifica a los medios y por eso se saltan las leyes cuando no les convienen. De la que desprecia a sus propias instituciones cuando no les dan la razón. De la que saca la política a la calle para buscar allí una legitimidad que no consiguieron en las urnas. De la que secuestra el espacio y los medios de comunicación públicos para que haya una sola voz, la suya. De la que divide a sus ciudadanos y ciudadanas sin importarles la fractura social y que se lleve por delante la convivencia. Bueno, pues por mucho que lo repitan, por mucho que chillen, por muy grandes que pongan las letras en las que lo pregonen, eso no es democracia. Eso es justo lo contrario. Lo contrario y tiene un nombre de infame recuerdo en la historia de este país que no queremos repetir. Por eso les exigimos que vuelvan a la legalidad, que vuelvan al espacio constitucional y estatutario, incluso para cambiarlo. Porque es allí donde todo es posible y fuera de él. No es posible absolutamente nada. Segundo, los socialistas estamos donde hemos estado siempre. Defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y por eso mismo defendiendo la legalidad que es su soporte. No nos busquen en otra parte. Así que, señor Duménez, dígale al secretario de Organización de su formación o de su formación hermana, me da igual. Dígale al señor Echenique, que ayer acusó a los socialistas de ser cómplices de una posible violencia futura, que los socialistas tenemos 138 años de historia. 138 años sufriendo cárcel, exilio, despierro, arriesgando y arrebatándonos la vida por defender la libertad como para aceptar que venga nadie que tiene todo por demostrar a darnos lecciones de nada. Ahora, sabemos muy bien dónde estamos, sabemos muy bien lo que tenemos que defender. Son ustedes los que tienen que aclararnos a todos cuál es su posición. ¿Están negando un referéndum o participando en él? ¿Están en contra de la independencia o legitimándola, participando el día uno? ¿Están en la legalidad o solo a ratos? ¿Están con un proyecto común para España o con un puzle con el que no sabemos qué hacer con las piezas? ¿Estamos por construir una Europa unida o a cachitos? ¿Están con la DUI o están en contra? Porque no se han dicho una cosa y han hecho siempre la contraria. Y nos preguntan a los socialistas dónde estamos. Pues estamos donde están los más de 120 alcaldes socialistas en Cataluña. A pie de calle, defendiendo a pie de calle la democracia, la libertad de todos. No nos vengan a decir dónde estamos. Tenemos muy claro dónde estamos los socialistas. En la Constitución, en el Estatuto, en las leyes que hemos construido durante más de 40 años. Porque ponen en nuestras manos la capacidad de gestionar la pluralidad y la diversidad de este país. Porque nos hacen ciudadanos y ciudadanas libres. Porque refuerzan la convivencia de los distintos. Tenemos muy claro que un país no se construye unos contra otros. Tenemos muy claro que un país se construye entre todos. Un país es el resultado del pacto. Entre los distintos. Por eso, a la vez que digo todo esto, exigimos diálogo. Diálogo. Sé que a mucha gente no le gusta ni la palabra. Pues enténense unos y otros. La política en democracia es el ejercicio permanente del diálogo, de la negociación y del pacto. Solo así se construye algo que merezca la pena. Solo así construiremos algo que merezca la pena. Por eso exigimos al Gobierno de España y al Gobierno de Cataluña que negocien dentro de la legalidad. Y a los que busquen una salida a la situación a la que nos han llevado. Por eso pedimos a todos los grupos de esta Cámara que nos sentemos a utilizar la política y a dar respuestas. Los socialistas hemos puesto en marcha una comisión para hacerlo. Usemosla. No nos busquen en los frentes. Estamos ya sentados en la mesa con vocación de hablar para dar respuestas. Allí estamos y allí estaremos. No podemos fallar a la ciudadanía catalana y española que nos está pidiendo diálogo. Y los socialistas no les vamos a fallar. Gracias. 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 Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.